Bueno, estamos llegando a la costa de acá de Berisso, esta cantada en la Baleardi, con el amigo Martín. Hoy somos dos, en Ciclipesca. Ciclipesca, el creador de Ciclipesca, Martincito. Somos todos, ciclis somos todos. Bueno, estamos por salida acá en Ciclipesca, en la bajada de la Baleardi, acá cerca de La Plata. Miren qué hermoso que está el día. Decían que iba a ser 12, 15 kilómetros de viento, pero me parece que hay mucho menos. La verdad que está tranquilo, vamos a ver adentro. Vamos a filmar un poquito la bajada. Arena, hermoso el lugar. Miren la cantidad de lancha que ya bajaron, tempranito. Nosotros no venimos tan temprano, pero bueno, ahí con el tractor nos van a bajar a la lancha. Vamos a estar filmando toda la pesca y a ver cómo sale si encontramos el peje. ¿Cuántos metros más o menos vamos a ir a buscar el peje, Javi? Mil metros, más o menos mil metros, de mil metros para abajo. Si llega a bajar el río, vamos a ir un poquito más adentro, 500 o mil metros más. Más de eso no. Ahí lo vamos a encontrar, ojalá lo encontremos. Gareteando, ¿no? Tenemos buenas expectativas, vamos a garetear, tenemos la anclita de capa. Y bueno, hay que ver qué pasa. Quiero solamente una cosita decir. Tenemos acá el muchacho que baja, es bueno saberlo, con el tractor, sin mojarte, sin nada. Si no lo podés bajar tranquilamente porque te tenés que mojar un poco si lo querés hacer vos. Pero cobra 300 pesos el tractor. Me parece que es un precio bueno para hacerlo y no te mojas. Así que quería decir eso nada más, el que quiere venir, estamos en la playa La Baliardi. Acá con el amigo Martín. Vamos a empezar la pesca. Hermoso el lugar. Bueno, ya estamos saliendo. Nos acaba de dejar el muchacho con el tractor. Y después el otro muchacho con el caballo, nos fue acomodando. Y nos esperó hasta que iniciamos el motor en marcha. Y todo así que bien. Ahora está frío todavía el motor, pero ya vamos a salir despacito. Bueno Martín, salimos. Estamos saliendo acá de La Baliardi. Vamos a salir tranquilos, despacito. Para que el motor vaya calentando también. Así que bueno. Igual no vamos a hacer mucho porque, según la información acá del muchacho que está cerquita el pescado. A mil metros, seiscientos, setecientos. Y vamos a ver qué pasa. Ahí viene Martín con doblete. Recién yo todavía no tiré ya Martín. Recién arrancamos. Chiquitito, pero bueno. No, el de abajo va. Mirá, lindo. Lindo, lindo, lindo Martín. Arrancamos en Berizo. Estamos gareteando. Está bastante movidito. Estamos más o menos a unos trescientos, cuatrocientos metros. Yo todavía no tiré. Costó un poquito acomodarnos. Pero bueno. Ahí empezó la pesca. Más combativo es este, ¿no? Ay, ay, ay. Listo. Otro peje. Pero nos movemos como locos, te digo. Lindo. Vamos a seguir. Vamos Javi. Vamos, está clavado. Dale, dale. Dale, dale que lo tenés clavado en la última. Berizo. ¿Está? Sí, sí, sí. No. No, se te fue. Se fue. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Se fue, se fue, papá. Tanto por olvidar. La puta que lo parió. Lo volví demasiado, ¿no? Bueno, ahora vamos a la... Ah, puesta, hijo. Ah, no, se te cortó el anzuelo, mirá. Lo que viene acá, ¿no ves? Vamos, qué grande esto, ¿eh? Debe ser un patí. Debe ser otro patí. Un azúcar patí. Mirá, un patí. Mirá, demasiado grande. Demasiado había llevado el clavado. Estamos formando los grosos, pero son todos grosos. Sí, mirá el pique que tengo yo allá. Mirá, mirá. Si no tengo enganchado, estás aleteando. Viste, Martín. Anda, seguí tu canto. Vamos, no pasa nada. Tengo para todo. Vamos, Javi. Bueno, algo. Ya sacamos 12, ¿no? 12, 13 sacamos, Martín. La verdad, si tuvimos parado un ratito por el tema de que había mucho... Estaba muy movido. Esperemos que ahora repunte un poquito. Pero las condiciones en las que entramos fueron bastante turbulentas. Sí, por favor, Martincito. Mirá. ¡Oh! Era un bagre. Qué sacudón que pegó. Patí, patí, patí. ¿Lo devolvemos? ¿Querés llevarlo? Este anda arriba, así que se come. ¿Vos lo comés? Sí. ¿Querés que lo llevemos? ¿Lo llevemos? ¿Qué pasó en un día así, boludo? Qué linda, qué linda llevada. Pará, para, Martín. Pará, pará, pará. Un lindo patí. El compañero quedó dormidito. Bueno, ya estamos saliendo. La verdad, fue una buena jornada de pesca. Creo que hay 21 pejarreyes. Devolvimos chiquititos. Pero bueno, el río se puso espectacular. Bueno, acá nos vienen a buscar los muchachos. Dale, ahí la saco. Levantalo. La levantó. Tenemos más agua dentro del bote que afuera. ¿Sabés lo qué? Terrible. ¿Y Javi? ¿Salís también en caballo? ¿Qué más podemos decir? Esto es lo más difícil. Que eran de acá los muchachos de la Baleardi. Es un espectáculo sobre esta gente. Una máquina. Un espectáculo a los muchachos de la Baleardi. Recomendable al 100% la Baleardi con la gente esta. La verdad, un encanto todo. Bueno, no te olvides darle like, suscribirte a Cisni Pesca y activar la campanita. Nos vemos. ¡Suscríbete a Cisni Pesca y activar la campanita. ¡Suscríbete a Cisni Pesca y activar la campanita. ¡Suscríbete a Cisni Pesca y activar la campanita.